¡Suscríbete al canal! Y como es habitual, es momento de brindarles el pronóstico del tiempo y para eso tenemos al profesor, como todos los días. ¿Cómo le va, profe? Muy buenas noches, Rosario. Humberto, hoy los veo contentos. Y si al mal tiempo buena cara, me nos dijo, entonces... Un saludo a todo el país también. Bueno, sí, estabilidad atmosférica nos ha cambiado el ánimo, dejamos las lluvias allá a lo lejos. ¿Cuál es la situación ahora? Muy semejante en todo el país. Pero vamos a comenzar por el estado actual, como siempre, en Montevideo, a esta hora. Estamos con cielos claros, algo nubosos. La temperatura a esta hora, 17 grados. La mínima para la próxima madrugada rondará los 13, 14 grados. Hay que abrigarse. El viento es del sector oeste a 11 kilómetros la hora, la humedad relativa 64%, asciende algo. La presión atmosférica, 1.015 hectopascales. Vamos rápidamente, Rosario, Humberto, si les parece, a ver la imagen satelital. Fenómenos significativos por el momento no los hay, salvo las nieblas en las madrugadas y hacia la noche. Vean ustedes, cierta nubosidad va a comenzar a incursionar, a desplazarse sobre el territorio nacional. Por el momento, sin lluvias. Sin lluvias. Pero vamos a ver qué nos depara para el fin de semana. ¿Va a haber lluvias o no? Lo vemos. Mañana viernes todavía soleado en el norte, algo nuboso a nuboso en la región centro y en el área metropolitana. En cuanto a temperaturas, otoñales. Las mínimas, 10, 12 grados. Rosario se tiene que poner dos frazadas, dice que es muy friolenta. El sábado, aumento gradual de la nubosidad hacia el fin del día, temperaturas que se mantienen. Pero el sábado vamos a tener un gradual aumento de la nubosidad por el suroeste, dando lugar a entrada de la noche, madrugada del domingo, a esta inestabilidad, a un débil frente frío, que va a provocar el domingo algunas lluvias y no descarto algunas tormentas. Situación de inestabilidad, pues, diría yo, desde la madrugada del domingo en adelante. Así que, como siempre les digo, al mal tiempo, buena cara, porque no hay otra, ¿eh? Bien, José, muchas gracias. Final para las noticias por el día de hoy. Recuerden que el resumen informativo llegará a la medianoche con la tercera edición. Continúen en la pantalla de BTV, porque se viene Nicolás González con tarjeta roja y todo el equipo. Muchísimas gracias por haber estado allí. Somos BTV, somos Bien de Acá. Gracias. 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 Gracias.